Los mejores exponentes de la región de esta pegajosa y popular interpretación se reunieron en el multitudinar y colorido escenario para deleitar a los asistentes al espectáculo, lleno de folclor, música, baile y tradición. Acá en el equipo de Estallón de Buenos Aires, el equipo de Estallón de Buenos Aires, gracias por la invitación, nos venimos a disfrutar después de un tiempo de pandemia, pero nos venimos a disfrutar en Estallón de este maravilloso evento. Un encuentro artístico y cultural alrededor de la Carranga, un aire típico y autóctono del altiplano cundiboyacense y la región andina, que cuenta con destacados exponentes y un sinnúmero de seguidores en Santander. Ya son varios los festivales de música carranguera que comienzan a reactivarse en Santander, tras la repertura económica y la flexibilización de las medidas por la pandemia en la región y el país. ¡Gracias!